Nos encontramos en la mamá de Talía en un evento de Los Ángeles y ahí nos habló de lo feliz que está su hija con su nuevo disco y echando a un lado a todos, porque viene para recuperar los primeros lugares en las listas de éxitos. Con permiso, porque está diciendo, con permiso quítense, ya me voy a acomodar en mi lugar, donde siempre he tenido mi lugar. ¿Y quién mejor que una madre para hablar maravillas de sus hijos? Nadie se reinventa, toda la vida lo hemos visto y ahorita lo está haciendo y seguirá y seguirá y seguirá sorprendiéndonos. ¿Cómo se siente usted? Muy satisfecha y muy contenta, ni creas que me llama así como que me ponga yo, ¡ay! ¿Lo hizo o no? Porque estoy acostumbrada y sé que tiene eso y para más. Y como lo que se hereda no se hurta, Sabrina Sakai podría seguir la dinastía musical. Pero por supuesto, le va a decir a su mamá, quítate porque aquí llegué yo. No, y al ratito yo pienso que se va a querer andar poniendo las zapatillas, lo que tiene la mamá por ahí escondido lo va a querer usar. Sí, este, trae mucha vena de eso la niña, ¿eh? ¿Qué tal? Al parecer ya Talía tiene un clon en miniatura. Todavía no se da bien cuenta quién es, de quién es hija, pero espérate al ratito. ¿Está linda nuevamente? Está linda, chiquitito. Preciosa está Talía, la niña. Sabrina está hermosísima. Deseándole mucha suerte a Talía con este nuevo disco y dándole las gracias a esta señora por su amabilidad, nosotros regresamos con El Gordo y La Placa.